¿Cómo te llamas? Valentina ¿Me estás secuestrando? No, solo quiero que me des una oportunidad Te exigo que mañana mismo despidas a esta mujer ¿Qué es tan especial? Cuando estoy contigo, todo lo malo desaparece No bajes la guardia, porque RPC te dará un gancho al corazón Gran inicio, lunes 12 de enero, 7 de la noche, por RPC No bajes la guardia, por RPC te dará un gancho al corazón